El Señor me hizo cambiar el tema, no sé por qué, no sé cuál era la razón, pero este tema se llama ¿Quién es Jesús? Y cuando hacemos esa pregunta, ¿Quién es Jesús? Le hacemos esa pregunta a los hermanos, le hacemos esa pregunta a los amigos, ¿sabes tú quién es Jesús? Algunos dicen que es un profeta, algunos dicen que fue alguien que hizo cosas buenas en la vida. Pero al preguntarnos ¿Quién es Jesús? Yo me hago la pregunta, ¿podría usted responder claramente a esta pregunta? ¿Tener una respuesta clara de quién es Jesús? Porque a veces vemos a Jesús solo como una religión y Jesús no es una religión. Jesús no es un sustantivo, un nombre que está ahí. Jesús es un estilo de vida. Él dio el ejemplo, ejemplo os he dado, vivan de esa manera. Y cuando nosotros vivimos como Cristo, entonces nos llaman cristianos. Hacer lo correcto, aunque nos haga daño a nosotros. Decir la verdad, aunque no cueste. Cuando le preguntaban a Jesús, ¿eres tú el Hijo de Dios? Tú lo dijiste. Él nunca lo negó. Él entendía que él tenía en sus manos... ...en un mundo de mentiras, donde todo lo que vemos a nuestro alrededor se está destruyendo. Todo lo que nosotros amábamos será destruido un día y todo lo que quedará en nosotros solamente será... ...¿Quién era Jesús por nosotros? Muchas personas se olvidan de Jesús. ¿Tiene usted la clase de relación con Jesús? Una clase de relación que si alguien le hiciera esta pregunta que estamos diciendo, no tendría dificultad alguna en responderla. ¿Estamos nosotros dispuestos a tener una respuesta bíblica para poder decirle a alguien que no conoce a Jesús? ¿Quién es Jesús realmente? Es una pregunta que mucha gente se hace. ¿Quién es Jesús? Y esa es la pregunta que vamos a responder en esta mañana. Y vamos a hacer una respuesta personalizada de quién es Jesús. Porque hay una necesidad en el corazón del hombre de saber quién es Él. Hay una necesidad en el corazón del hombre de decirle a los demás lo que Él ha hecho en su vida. ¿Quién es Jesús? Es una pregunta que Jesús hizo a sus discípulos. Aún el mismo Señor le dice a sus discípulos, ¿Quién creen ustedes que soy yo? En Mateo capítulo 16, versículo 13, dice la palabra... Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y Él les dijo, ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondió Simón, Simón Pedro, y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Padre, gracias te damos en esta mañana, gracias Señor. Porque tú eres el digno de toda la alabanza, de toda la gloria, de toda la adoración. Y en esta mañana, oh Dios, queremos presentar a tu Hijo Jesucristo. Para que no haya dudas, Señor, de quién realidades son. Para que no haya dudas en el corazón de los creyentes, inclusive. Que Cristo es nuestro Señor y Salvador. En tus manos, Señor, nos encomendamos y te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús le hace la pregunta a sus discípulos. Esa misma pregunta que estamos haciendo. Porque era una pregunta que todos se hacían en el tiempo de Cristo. ¿Quién era el Mesía? ¿Cuándo vendría? ¿Cuáles serían sus señales? Y Jesús, haciendo tantos milagros y tantas cosas, delante de sus discípulos le dice, ¿Y ustedes? ¿Qué interesante? Jesús en esta mañana, a nosotros los creyentes, nos pregunta, ¿Quién es Jesús? Porque la respuesta a esa pregunta, nos va a decir la relación estrecha que tenemos con nuestro Señor. Y a los amigos le hace la pregunta, ¿Quién es Jesús? Porque hay una negación en el hombre de decir quién es Jesús. De no reconocer su grandeza y su poder. No hacía esta pregunta, para obtener una información, porque él sabía lo que ellos iban a responder. De hecho esa pregunta, porque se quería asegurarse. ¿Por qué ellos entendían lo que el Señor les había enseñado? Porque esta es la pregunta más importante que todo ser humano debe responder. Que cualquier persona tendría que contestar en su vida. Esta es la pregunta vital. Que nos puede llevar a la vida eterna. ¿Cómo dice la palabra de Dios? ¿Quién es este Jesús? Él es lo que dice ser. ¿Qué dice la Biblia acerca de él? Dice Mateo 16, 17. Entonces, respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tú eres el hijo del Dios viviente, dijo Pedro. Del Dios viviente. Y esa palabra viviente es tan importante en ese texto, porque hoy día adoramos a dioses que no son vivientes, que no son dioses, Dios verdadero, que no tienen ojo, que tienen ojo pero no ven, orejas tienen más no oyen, boca tienen más no hablan. Pero al Dios, a quien está diciendo el texto, es el Dios vivo, el creador del universo, el que hizo todas las cosas. El que a través de la historia le está recordando al hombre que él es el Dios verdadero. Le dijo a Pedro, no, no lo averiguaste por tu propia cuenta, Pedro, sino que Dios te lo reveló a ti, Dios el Padre. Y cuando pensamos en eso, en esa pregunta, nos preguntamos qué importancia tiene en este texto. Quien sea Jesús en este caso, ¿tiene alguna importancia? El que una persona entienda quién es Jesús, tiene la importancia más grande del mundo, más grande del universo. Porque saber quién es Jesús y entenderlo y vivirlo, nos puede ayudar para la vida eterna. Conocer a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, ese es lo más importante que podamos entender. Eso moldea nuestras vidas, nuestro carácter. Cuando una persona viene a Cristo y conoce a Cristo de todo corazón, comienza a darse cuenta que estaba pecando muchas veces y no se daba cuenta. Que estaba haciendo lo malo delante de Dios y no se daba cuenta. Y la Biblia comienza a decirte lo que tú debes de hacer. Y es ahí donde comenzamos a moldear nuestro carácter. Personas que vivían haciendo grandes cosas terribles y el Señor ha cambiado su vida. Es como aquel hombre que todos lo conocían en el barrio. Vivía entre las cunetas. Era el borracho del barrio. Y un día de repente lo ven al borracho con una Biblia en la mano y dicen, ¿y qué fue? ¿Qué fue lo que le pasó al hombre? Parece que para ellos lo bueno era tirarse en la cuneta. Y él dijo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Eso lo hace el Señor en el corazón del hombre. No lo hace una religión, lo hace Cristo. El poder de Dios en las manos de su Hijo. Y cómo Él nos puede cambiar, nos puede transformar, nos puede dar la vida, la luz para poder vivir en este mundo de tinieblas. No podemos ser iguales cuando conocemos a nuestro Señor Jesucristo. Si usted le pregunta a alguien, ¿tú conoces a Jesús? Sí, yo lo conozco. ¿Tú vas a la iglesia? Sí, yo voy a la iglesia. ¿Y por qué tú vives así? Porque la Biblia dice que por sus frutos conoceréis que son hijos de Dios. Porque cuando venimos a Cristo, el Señor transforma nuestras vidas. Su Espíritu que está en nosotros. El Señor nos da este regalo. Cuando usted entrega su vida a Jesús, el Señor promete dar de su Espíritu Santo en su vida. En el momento en que crees de todo corazón. Eres transformado, eres cambiado. Ya no vives tú dentro de ti, vive Cristo gobernando en tu corazón. Y eso transforma al ser humano. Nuestro carácter cambia todo lo que nosotros antes hacíamos. Y ya no queremos vivir para la carne, sino para el Espíritu. Dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando venimos a Cristo, nuestros pecados son crucificados, puestos en la cruz. Y Cristo carga en Él todos nuestros pecados. ¿Para qué? Para limpiarnos de toda maldad. Y con su sangre, darnos vida y vida en abundancia. Es interesante que Cristo nos muestra en su palabra que hemos sido crucificados en la cruz de Cristo. No teníamos cómo pagar ese precio. No podíamos pagar el precio de nuestros pecados. La condenación del hombre es el pecado. En el momento en que Adán peca es, dice la palabra de Dios, comienza a morir. Murió de novecientos y pico de años, pero murió. El hombre no estaba diseñado para morir. Pero por consecuencia del pecado, murió. Todos los seres humanos sobre la tierra vamos a morir. Pero el Señor dice que el creyente, aunque esté muerto, vivirá. Porque luego de la muerte, el Señor promete estar con nosotros. Y el Señor Jesucristo murió para eso, para darnos vida y vida en abundancia. Para calmar nuestra necesidad en este mundo de poder vivir en paz y con amor. Nuestro carácter entonces cambia. Es el punto número uno. Ese carácter que teníamos antes ya no está en nosotros. Y usted dirá, pero yo todavía sí. El Señor moldea tu corazón poco a poco. Pero vas cambiando si decides depositar todo en la mano de Dios. En segundo lugar, impacta nuestra creencia. Y no solo impacta nuestra creencia acerca de Él, del Señor. Sino que impacta acerca de lo que creemos, acerca de todo. Las personas no entienden que el Señor es el soberano sobre todas las cosas. El universo está sostenido sobre su poder. Y cuando no conocemos a Cristo no lo podemos entender. Pero cuando nosotros escuchamos su palabra y el Señor transforma nuestras vidas, impacta nuestra creencia. Aunque no podamos verlo con nuestros propios ojos, pero entendemos que Dios está actuando en eso. Y que está ahí. Y que está dispuesto a hacer su voluntad. Cuando Jesucristo se vuelve nuestro Señor y Salvador, vemos la vida de otra manera. Nuestra vida tiene un aire diferente. Hay un sentido de seguridad. Ya la muerte no es el cuco de nosotros. La muerte, como dice Pablo, es ganancia. Porque estaremos con el Señor por toda la eternidad. Y eso es lo que Cristo muestra al hombre. Que para poder saciar la sed de su corazón, solamente Cristo puede calmar esta sed. Porque Él es de nuestro interior. Cuando venimos a Cristo salen ríos de agua viva. Porque Él está en nosotros. Tercer lugar, influye en nuestro estilo de vida. Esto es lo que dice la Biblia en segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El Señor influye en nuestras vidas. Nos quita el peso del pecado que nos asediaba y nos hace vivir para Él. Libres del pecado. Libres de la amadad del hombre. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros pecamos, podemos ir al trono de la gracia de Dios. Y pedirle perdón porque el Señor dice en su palabra que Jesucristo es nuestro abogado. Primera de Juan, capítulo 2. Tenemos un abogado que nos defiende, que nos ayuda, que nos perdona. Y cuando nosotros entendemos que estamos mal, entonces acudimos al Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esas cosas viejas pasaron, los pecados viejos pasaron. El Señor ha limpiado todos nuestros pecados. Y la palabra dice que el que cree en Él tiene vida eterna. Y eso de que las cosas viejas pasaron quiere decir que la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todos nuestros pecados. Pasados, presentes y futuros. No somos nosotros quienes nos salvamos. Recuerdenlo. Yo no necesito hacer algo para salvarme. Porque la Biblia dice que no es así. La Biblia es por la fe. Por la fe podemos alcanzar grandes cosas. Hebreo, capítulo 13. Esa gran nube de testigos de la antigüedad. Del antiguo testamento. Todo lo que hicieron, lo hicieron por la fe. Y eso muestra que la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. Es por la gracia de Dios. Por su misericordia. Que nos ha alcanzado. Y por eso nosotros debemos de escudriñar las escrituras. Las cosas que siguen en la palabra de Dios nos muestran que estamos también, afecta nuestra eternidad presente y futura. ¿Por qué afecta nuestra eternidad? Porque en el momento en que aceptamos a Cristo, ya no tenemos ese peso de carga en nosotros. Ya no nos sentimos solos porque el Señor dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su destino eterno, ¿dónde está? ¿Dónde va? ¿Dónde va a vivir? Usted no se ha hecho esa pregunta. Si yo muriera hoy, ¿a dónde iría? ¿Qué pasaría conmigo? ¿Qué me pasaría a mí? Depende de su entendimiento entonces en el Señor Jesucristo, de lo que el Señor ha revelado en su palabra, lo que determina tu eternidad. Usted no puede evitarlo esto. Porque sin Cristo está perdido, dice la palabra de Dios. Está muerto en sus delitos y pecados. Y no es verdad que en el cielo van a ir los pecadores. Sino aquellos que han entregado su vida a Jesucristo. Jesús dice, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. ¿Y después qué? Después que morimos, ¿qué va a pasar? Después de esto, dice la palabra, viene el juicio de Dios. ¿Y quién está en ese juicio? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Miren la importancia, ¿eh? Si el Señor es el juez, delante de Dios el Padre, de juzgar a los hombres vivos y muertos, dice la palabra de Dios, que si Él es el juez y nosotros no somos de Él, seremos castigados. Pero si somos de Él, Él es nuestro abogado y Él pagó el precio por tus pecados. Era como aquel joven que había cometido una falta grave y Él había chocado y había hecho de todo, se metió en vía contraria. Y cuando llegan al juicio, el juez era su papá. Y el papá le puso la pena máxima a su hijo. Y después que hizo, le puso la pena máxima, hizo un cheque y pagó todas sus deudas. Y dijo, tú eres libre. Pero yo no iba a dejar de castigarte a ti. Porque, por ser tu padre. El Señor hizo, el Dios el Padre hizo lo mismo. Crucificando, el Señor Jesucristo fue crucificado. El Dios el Padre no iba a permitir que Jesús se librara de la cruz. Porque si Él no moría en la cruz, no era posible que todos los seres humanos fuésemos salvos. Aquellos que creen en Cristo tienen vida eterna, dice la Biblia. Pero los que creen en Cristo. No vendrán a condenación más ha pasado de muerte a vida. Los que creen en Cristo. Y este entendimiento de ver que nuestro Señor Jesucristo un día, juzgará a los vivos y a los muertos. Está en Apocalipsis capítulo 21, versículo 11. Que todos estaremos delante de Dios, vivos y grandes y pequeños. Vivos y muertos estarán allá. En el gran trono blanco. Donde Jesucristo juzgará a los hombres por sus obras. Es interesante entonces saber que nosotros tenemos la decisión. Podemos decidir tomar a Cristo. El pensar en que la importancia que tiene es muy importante. Porque afecta entonces aspectos de nuestras vidas, nuestro carácter, nuestra creencia como vimos. Pero sobre todo nuestro destino eterno. Cuando usted sabe quién es Jesús. Y lo recibe como su Señor y Salvador en su corazón. Estas cuatro cosas son absolutas. Porque el Señor promete cambiarlas. Si esto es lo único que sabe de Jesucristo. Sería suficiente para decirle a las personas. Cómo ser salvo también. Porque debe ser salvo. ¿Por qué? ¿De qué? ¿Por qué tiene que ser salvo? ¿Y quién es Él? El Señor Jesucristo. Cuando una persona se convierte a Jesús es cuando comienza a conocerlo. En la escuela dominical. En los sermones de la iglesia. En los estudios personales de las células en los hogares. Y de esa manera conocemos también a Jesús por medio de la lectura de la palabra de Dios. ¿Pero qué sabes acerca de Jesús? ¿Quién es este Jesús? A pesar de las cuatro cosas que aprendimos en esta mañana. Y Jesús dice. ¿Qué dicen los hombres? ¿Quién dicen los hombres? ¿Qué soy yo? Comencemos desde el comienzo. Desde su nacimiento. Fue profetizado 700 años. Antes de nacer en Isaías. Un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. Principado sobre su hombro. Y comienza a hablar Isaías. De aquellas cosas que iban a acontecer. Iban a ser de una virgen. Y luego dice también que la estrella. Iba a anunciar el nacimiento del Mesías. Prontido. Y todas esas cosas fueron 700 años antes. Del acontecimiento del nacimiento del nacimiento de Cristo. Es interesante como Dios planificó todo con antelación. Y si nosotros abrimos la Biblia en Génesis capítulo 3 verso 15. Vemos que ya Dios estaba hablando de qué manera Cristo iba a morir. Diciéndole a la serpiente. Ella te herirá. Tú le herirás. Ella te herirá. El nacimiento del hombre. El nacimiento del Hijo de Dios. Te herirá en la cabeza. Y tú le herirás en el carcañal. Cuando a personas lo crucifican. Le clavaba un clavo en los dos carcañales de las piernas. Satanás. Satanás clavó a Cristo en la cruz. Por así decirlo. Pero cuando Cristo resucita el tercer día. Le da en la cabeza a Satanás. Porque venció la muerte. Venció el pecado. Y venció a Satanás. Es él el que tiene el poder sobre todas las cosas. Es él el que tiene el dominio sobre todo. No Satanás. Satanás. Satanás fue creado como un ángel. Y él actuó en corrupción. Se le sublevó a Dios. ¿Saben qué pasa? Que Dios nos ha dado el libre albedrío. Nos ha dado la oportunidad de decidir lo que es bueno o lo que es malo. Y Dios hizo lo mismo con los ángeles. Ellos decidieron hacer lo malo delante de Dios. Y Dios tomó juicio sobre ellos. Querido amigo. Querido. Que estás aquí con nosotros. No hay salvación. Ninguna salvación hay si no hay Cristo de por medio. ¿Saben lo que dice la Biblia? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación eterna. Están muriendo muchas personas en este tiempo. Estamos viendo amigos, familiares por todos lados. Gente que lo veíamos, lo vimos ayer y ya están muertos. Y nos preguntamos, tenemos que prepararnos ahora, en este momento. Hay que preparar su vida para la eternidad. Porque no sabemos qué va a pasar allá. El que no tiene a Cristo no lo sabe. Y debe estar seguro. Cuando una persona se convierte a Jesús es cuando comienza, entonces, a conocerlo, a experimentar lo que él ha hecho en su vida. Por tanto, al pensar en el comienzo, en que Cristo nació siendo un niño. Pero en el capítulo 2, capítulo 1, versículo 21, 23, por ahí dice la Biblia, será su nombre Emanuel. Que traducido es Dios con nosotros. Ese niño que estaba naciendo de simiente humana porque era, nació de una mujer. Pero también era simiente espiritual porque nació del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hizo sombra sobre la mujer y ese niño nació. 100% Dios. Aunque era, tenía parte humana, pero era Dios totalmente. Nunca dejó de ser Dios. ¿Por qué? Porque siendo Dios pudo calmar la tempestad. Siendo Dios pudo hacer grandes obras, levantar a un muerto de la tumba. Siendo Dios hizo grandes cosas. Y uno diría, ¿y por qué no se dejó matar? ¿Por qué no se dejó matar en la cruz? Porque era el propósito del Padre. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y es por eso que Cristo muere, por todos aquellos que creen en él. Cuando vemos los nombres de los nombres que le llamaron en las escrituras, le llamaron en Isaías capítulo 9, rey de reyes, señor de señores, príncipe de paz, salvador, Emmanuel, admirable, consejero, Dios fuerte. Un niño que estaba naciendo con el título de Dios. Era Dios con nosotros. Y tenía que vivir en este mundo. ¿Saben por qué? Para que no haya excusa de los hombres también. Ah, pero señor, tú estás ya sentado y tú no sabes todo lo que yo estoy pasando aquí. El señor pasó hambre, igual que tú. El señor fue rechazado de uno de sus amigos como Judas, que lo vendió. ¿Se imagina cómo usted se sentiría? Si uno de los mejores, el que de mi pan comía, dice el Salmo, levantó contra mí su carcañón. Y esto nos muestra a nosotros que Jesucristo es Dios. No necesita a nadie más. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Jesucristo, hermanos. Jesucristo, como dicen las escrituras. Deberíamos ser capaces de decir que Jesús no es como los demás dioses, como así lo llaman algunos. Somos los únicos, o podríamos decir, usar ese término, la única religión en el mundo de creyentes que tienen un Salvador que fue crucificado por nosotros, que murió en la cruz, que derramó su sangre para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna, que fue sepultado y que al tercer día resucitó y ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. La única religión en el mundo. Pero no somos una religión. Si fuésemos una religión, fuésemos vacíos. Saben que los fariseos eran judíos del pueblo de Dios, estudiaban las escrituras, vivían para eso. Pero cuando el Mesías vino, lo crucificaron. Porque no entendieron, creían que era una religión lo que cambiaría al hombre. No es una religión, es un estilo de vida. Es vida en Cristo, es vivir para Él. No vivir para los demás, sino para lo que Él tiene para nosotros. Eso es lo que cambia al ser humano realmente. Creo que muchas personas cuando se preguntan quién es Jesús, no saben qué decir porque no le conocen. No han tenido una experiencia con el Señor. No han tenido un testimonio con Él. Y decir que Cristo ha hecho grandes cosas con usted, es lo que cambia el corazón del hombre. El Espíritu Santo convence de pecado a la persona que necesita, que Él convenza de pecado. Y en ese momento hay una transformación en el corazón. Si alguien al entrar en un lugar le pregunta quién es Jesús. ¿Podría usted contestar sin titubeos y decirle quién es Jesús? Jesús es Dios. Que vino a este mundo en carne humana. Nunca dejó de ser Dios. Él siempre fue Dios. Él fue crucificado y aún así es Dios. Porque Él entregó su vida y la tomó otra vez. No es lo mismo que Lázaro, que Lázaro tuvo a Jesús que ir a levantarlo de los muertos. Pero Él estaba en la tumba y Él resucitó. No está ahí, pues ha resucitado como Él dijo. Él lo había dicho, que iba a venir y que iba a resucitar. Sin embargo, y esa era la razón por la cual Jesucristo iba a venir a este mundo. Morir en la cruz por tus pecados. Querido amigo, si tú crees que los pecados se salvan tratando de hacer sacrificio, no lo va a recibir el perdón. Cristo hizo el sacrificio que tú y yo teníamos que pagar. Ese sacrificio fue un sacrificio santo. Y fue un sacrificio agradable al Padre. Porque siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue inmolado en la cruz. Sin manchas, sin contaminación. Ni tú ni yo tenemos esos atributos de Cristo. Cristo, sin pecado, murió por todos los pecadores. Eso hizo Cristo por ti. ¿Por qué tuvo que morir? Jesús tiene muchas características en la palabra de Dios. Muchas cualidades importantes. Salvador, Redentor, pagó nuestros pecados. Pero una de ellas es su misericordia. Él murió en la cruz porque te amaba a ti. Él pensó en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Cristo pensó en las personas que hoy, 2022, están escuchando el mensaje de Él. Él pensó en nosotros. Él lo demostró. Lo enseñó. Y a menudo se nos olvida esa parte que como el sacrificio de Cristo fue tan grande para nosotros. Su amor y misericordia. Que somos sus hijos, que somos sus hijas, que somos hijos de un Dios amoroso. Y entonces, si pensamos cómo se describe Él a sí mismo en su palabra como el buen pastor. ¿Qué dice la Biblia del buen pastor? Su vida da por las ovejas. Un buen pastor vela por sus ovejas, las protege, las protege, perdón, las vigila. Ama a sus ovejas cuando tiene que darle, le da y luego la sana, la cuida. Jesús dijo que Él es el buen pastor. Por lo tanto, al pensar en Jesús, piensa que Él es el buen pastor que puede ayudarte y llevarte a la eternidad. Porque Él hizo el camino que había sido roto. El hombre rompió en el jardín del Edén ese puente que había con Dios. Y luego entonces Cristo muere y hace un puente. El Dios hecho hombre hizo que ese puente llegara a la presencia de Dios. Y podemos nosotros entonces tener una relación como al principio con Dios. Jesucristo está sentado en el trono de nuestros corazones. Si venimos a Él, Él promete tomar el control de nuestras vidas. Él promete calmar, sanar tus heridas. Él promete quitar tus dolores. Y aunque, no estoy diciendo que te va a quitar todos tus problemas. Lo que te estoy diciendo es que aunque vengan los problemas, Él promete ayudarte en ese momento. Él promete estar contigo. Ese es el Dios a quien nosotros servimos. No un Dios muerto, sino un Dios vivo, un Dios viviente. En Juan capítulo 14, verso 6, como hemos dicho varias veces, Jesús dijo, yo soy el camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Y lo que creemos en Él, entonces tenemos esa esperanza. Esta vida eterna que Él ha prometido y que se la da a aquellos que se la piden. Jesús fue tan extraordinario sobre la tierra. Que aunque nunca escribió un libro, pero Él es el tema del principio del libro de Mateo. El reino de los cielos. Jesucristo. Él es el tema principal de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El Apocalipsis termina con esta palabra en el capítulo 22. Si ven, Señor Jesús. Todo el libro de la Biblia está puesto para que el Señor sea glorificado. Miren, miles de canciones han sido compuestas para el Señor Jesucristo. Nunca compuso nada de esto. Nunca construyó una casa, pero la escritura en San Juan capítulo 14, versículo 2, dice que va a preparar lugar para aquellos que le buscan. Jesús nunca viajó más de 100 millas cuadradas de donde vivió, pero impactó a todo el mundo. Y al pensar en todas estas personas que sanó, Él no era médico, pero era el médico por excelencia. Él tenía el poder de hacer grandes cosas. Y sigue sanando hoy día los corazones de muchas personas que están muertos sin Cristo y sin esperanza. No hay nadie como Él, querido amigo. No hay otro como Jesús. No hay otro como Él. Él puede calmar, sanar tu familia. Él puede darte paz en medio de la tribulación. Él puede darte gozo, aunque no estés pasando por un momento bueno. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él promete cuidarte, Él promete ayudarte. Jesús nunca estaba muy ocupado para, ni afanado para alcanzar a las personas. Dice la palabra y no voy a, ya me quedan unos minutos solamente. Pero quiero que pensemos en estas palabras que vamos a decir. En Lucas 18, 35 al 41 aparece una historia de Bartimeo, un ciego. Jesús entra a la ciudad de Jericó y cuando entra Jesús, inmediatamente hay un ciego que se da cuenta. ¿Quién es el que está entrando? Jesús. Y comienza a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El rey de reyes estaba entrando en Jericó. El creador del universo estaba entrando en Jericó. Y un mendigo estaba clamándole a Él. Si hubiese sido en este tiempo, el presidente de Nicaso quizá le hace a esa persona. Pero Jesús detiene la compañía, detiene el grupo de personas. Espérense, alguien me está llamando. No, Señor, no te preocupes. Alguien me está llamando, tráiganlo. Y Él le pregunta, un humilde mendigo, le pregunta a Jesús, ¿qué tú quieres que te haga? Jesús dice, el mendigo dice, que reciba, Señor, que reciba la vista. Señor le dijo a ese mendigo que no tenía nada, recibe la. Y en ese momento el mendigo recibe la vista. Si tú le pides a Cristo en esta mañana, Señor, así como ese mendigo, estoy yo muriendo sin Cristo y sin esperanza. Estoy en un momento crítico de mi vida. Tengo que decidir lo que voy a hacer con ella. ¿Tú crees que el Señor no te va a escuchar como escuchó al mendigo? Dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Qué hermosa imagen de Jesús. Todo el mundo le decía a Bartimeo, cállate. Pero Jesús lo llamó y le dio vida eterna. Escuchen bien, la próxima vez que usted se incline a orar delante de Dios y se le dificulte la comunicación con Él por estar afanado por las cosas de la vida que enfrentamos todos los días. Quizás su matrimonio, sus hijos, su trabajo, su salud, lo que sea. Y se pregunta si el Señor lo va a escuchar en ese momento. Recuerdo, recuerda esto, si Él escuchó al pobre, ciego y mendigo Bartimeo, a quien la gente lo rechazaba, a quienes Jesús le dijo, paren y habló con Él. ¿Qué no hará con nosotros? Eso nos demuestra que el Señor nunca está tan ocupado como para escucharnos a cada uno de nosotros. Y nunca podía traerle un problema al Señor que Él no pueda resolver. Jesús nunca te va a dar la espalda. Él siempre estará contigo si vienes a Él. Nunca te dejará solo porque Él promete estar contigo. Y voy a terminar con esta anécdota. Hay dos huellas en la arena, dos huellas dibujadas en la arena. Y cuando esas dos huellas, un señor estaba caminando, las dos huellas de Él, las dos huellas de Cristo. Y mientras iban, se da cuenta que vienen las dificultades, los momentos difíciles, las pruebas. Y Él ve solamente dos huellas en la arena. Y Él le decía, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué, Señor, en los momentos difíciles de la vida, en los momentos críticos de la vida, donde yo no podía soportarlo, Señor? ¿Por qué me dejaste solo? Decía Él. Y el Señor le dijo, esas dos huellas que viste, no eran las tuyas, eran las mías. Cuando tú estabas pasando por pruebas difíciles, yo cargué, te cargué mis brazos, te llevé sobre mí. Y esas dos huellas son las mías que te van a sostener cuando estés pasando por todo esto. El Señor promete vida en esta mañana. Solo en Cristo hay vida eterna. Y yo te hago la pregunta otra vez, querido amigo. ¿Quién es Jesús? Se ha contestado muchas veces, de muchas maneras. Pero para poder entender la respuesta, tenemos que venir a los pies de Cristo. Y en esta mañana, te lanzo el reto. Un reto que solamente Cristo puede hacer. Contestar en tu vida. Un reto que solo Él puede sanar, puede salvar y puede darte vida. El reto es, ven a Cristo. Ven a Él. Quizás le conoces en teoría. Pero cuando vienes a Cristo, entonces entiende lo que es ser un cristiano. Entiende lo que es vivir para Él, no para los hombres. Entonces, entiendes que ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti. Si en esta mañana hay alguna persona, alguna persona que ha sido tocado por la palabra de Dios, que esta pregunta ha sido contundente en su corazón, y que entiende que hay una necesidad en el corazón. El Señor dice que Él promete entrar en tu corazón. Si tú le abres, dice la palabra de Dios, yo estoy a la puerta y llamo, dice Apocalipsis 3. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él. Y Él conmigo. Pero Él está tocando la puerta del corazón de la persona. Si alguna persona siente que el Señor está tocando su corazón, en esta mañana te invito a hacer esta breve oración. Una oración pequeña, breve. No es mi oración la que te va a salvar. Es tu fe en Cristo la que te puede salvar. Y aquí vamos, vamos a ponernos de pie todos, por favor. Y vamos a inclinar nuestros rostros delante de Dios. Esto es vital en la vida de una persona que se dice creyente. De que quiere ser creyente, perdón. Que quieren conocer a Cristo. Debe inclinarse delante de Él. Inclinemos nuestras cabezas y pidámosle al Señor en este momento. Aquellas personas que no conocen a Cristo, que no han recibido a Cristo en su corazón. Ahí donde estás, dile estas palabras. Repite conmigo si quieres. Dile, Padre Celestial, en este momento reconozco que soy pecador, que soy pecadora. En este momento he entendido quién es Jesús y lo que Él puede hacer en mi corazón. Abro mi corazón a ti, Señor. Entra en mi corazón. Que tu Santo Espíritu, Señor, tome control de mi vida. Y desde este momento, escribe mi nombre en el libro de la vida. Para que aquel día, cuando sea leído, yo pueda estar ahí. En tus manos, Señor, encomiendo mi vida. Te doy las gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Si alguna persona en esta mañana ha entendido el mensaje, el Señor le ha tocado en su corazón. No te vayas de este lugar sin antes tomar esta decisión importante. Si la hiciste, entonces dice la Biblia que hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Pero también tenemos que, como dice la palabra en 1 Corintios, capítulo 10, con la boca se confiesa. Debemos confesar lo que hemos hecho. Si en este momento, así los hermanos están en oración, si en este momento hay alguien que ha tomado la decisión, levanta tu mano ahí donde estás. Levanta tu mano. Mi suegro, Omar, Dios te bendiga, Omar. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Este es el mejor regalo que hemos recibido. ¿Alguien más hizo esta oración de fe? ¿Alguien más fue valiente, como dice la palabra de Dios? El reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Quiero hacer una oración de gracias por mi suegro. Yo no sabía que se iba a levantar. Pero gracias al Señor que ha sido misericordioso con él. Vamos a orar, vamos a orar en este momento dando gracias a Omar. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. tocaste Señor a nuestro hermano Omar. Mi suegro, gracias Señor porque tú has sido bueno con él. Bendícelo Señor. Gracias porque hoy hay gozo en los cielos porque él ha venido a tus pies. Bendito sea tu nombre Señor. Te damos las gracias y que si algún amigo está en esta mañana todavía siendo tocado por ti, que no se vaya de este lugar si antes entregar su vida a Cristo. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. La alabanza 99 es la razón de siempre y con el camino. Se da el caso de la mayoría de ustedes de los padres. De cien ovejas y una se recató esa recató a la vida. Amén, amén. Dios te bendiga Omar. Dios te bendiga. Amén. 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 Amén.